Mi nombre es Patricia Sampajo, trabajo en el Vice Ministerio de Turismo en Bolivia. Invito a todos a participar, a venir a visitar a nuestro país tan diverso, lindo, bonito en cultura, en naturaleza, muy diverso, con un clima precioso. La página web es www.bolivia.cavers y por favor visítenos. ¡Gracias por ver el video!